Arrancan los competidores de la octava competencia, la partida es perfecta, muy pareja, salta rápidamente por la parte interna el 12, el ejemplar Mr. Mox a tomar la punta, ataca por el centro de la pista el ejemplar número 10, Coastal Mission, que viene a presionarlo en el tercero Local Motif, en el cuarto aparece Royal Spine, en el quinto por la parte externa aparece Gallant Gold, luego por la parte interna se queda Alota Hole, luego se viene quedando por el centro Cross and Beard, al lado de él aparece Shady Muni, más afuera intenta movilizarse el 9, Onclet Irish, hace lo propio por la parte externa el ejemplar número 12, penúltimo para el 5, COVID Tough y se quedó el 13, One Ten en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, ahora Local Motif junto a Royal Spine peleando el primer lugar, en el tercero Mr. Mox, en el cuarto por el centro aparece Gallant Gold, luego trata de acercarse a Alota Hole pegadito a la baranda junto al número 7, el ejemplar Cross and Beard pierde posiciones el ejemplar Coastal Mission, más atrás aparece el caballo Joe por la parte externa, desde el fondo empieza a acercarse el 5, COVID Tough, los demás vienen un poco lejos, 47-1 para la media milla, está en punta Mr. Mox, ataca Local Motif desde el tercero mejor el 1, que trata de buscar un pase, cuando ingresan ya a la recta el 2, Mr. Mox está adelante, Local Motif en el segundo y atropella ahora Joe por la parte externa, Joe contra los punteros, Joe por el centro de la pista, está desplazando, se va a la punta, atropella a Alota Hole pegadito a la baranda, pero se escapa el 12 con Víctor Carrasco y no puede perder, les va a ganar Joe, ganó Joe número 12, segunda Alota Hole, tercero Mr. Mox, cuarto para Coastal Mission.